Una cuestión para los diputados. El edificio que está justo detrás se proyectó ahora unos 15 años más o menos, ¿no?, para ser un museo. Vemos que la parte de la derecha está vacío, no es un museo. Se hizo una ampliación para llevar los laboratorios en la parte de la izquierda. Entonces, supuesto que está el edificio, supuesto que están los contenidos, ¿por qué la propuesta no es hacer ya de una vez el Museo de la Bastida y que eso sea un museo, que es para lo que fue proyectado y está ahí muerto de risa? Bien, buenos días. Pues estamos totalmente de acuerdo con lo que pregunta, absolutamente. El problema que tenemos, lo han explicado ya, este es un proyecto que se retomó en el año 2008, lo retomó la Universidad Autónoma de Barcelona. Es un proyecto que viene mucho antes, el Parque Arqueológico de la Bastida. Podría convertirse perfectamente en un referente a nivel mundial y un polo de atracción de turismo y de riqueza, incluso, yo diría algo más importante, de identidad para Totana. Es decir, que nosotros lo que queremos es que efectivamente el museo se abra, el Parque Arqueológico se abra, que sea visitable, no de la forma en que se está haciendo. Yo estoy convencido, en fin, voy a decir a lo mejor un disparate, yo no estoy hablando de la Alhambra ni nada por el estilo, pero sí que podría haber un flujo de visitas constantes a este parque arqueológico, si estuviera el museo, si estuviera todo más o menos organizado, que permitiesen esas visitas, incluso financiar lo que es el mantenimiento de las instalaciones. Es que eso es lo que tiene sentido y le darían vida al pueblo. Es decir, yo estoy convencido de que habría muchísima gente de nuestro entorno, de nuestros municipios limítrofes, de la región de Murcia, de las provincias limítrofes, que estarían interesados en venir a visitar este parque arqueológico. Aquí la gente que yo he traído de fuera de Totana, cuando lo han visto, se han quedado impresionados. Entonces, ¿por qué no estamos aprovechando esto? Esto es bueno para todos. Perdón, para que nos aclaremos. ¿El Partido Socialista va a proponer que se termine el museo? Por supuesto, lo estoy diciendo. ¿Es que yo soy más ambicioso de lo que está planteando usted? Yo creo que esto se tiene que transformar en un parque arqueológico con un museo, pero el museo tiene que formar una parte del conjunto, y el conjunto tiene que ser el parque arqueológico. Es decir, cuando aquí venga alguien a visitarlo, pueda visitar el museo, pueda visitar las instalaciones de yacimiento, incluso pueda haber alguien que le dé las suficientes explicaciones científicas, como nos manda a nosotros esta mañana, que justifiquen toda la existencia de ese parque.